A Cuba se la respeta y se la respeta en todo el mundo. Millones y millones de personas respetamos a Cuba por lo que ha hecho, por esa revolución humanitaria, esa revolución que ha transformado a esa sociedad en una sociedad culta, altruista. Cuba se la respeta por lo que significa de cooperación internacional, esos miles y miles de médicos que han salvado millones de vidas a lo largo de estos 60 años. Ese respeto que tiene Cuba es el que exigimos para Estados Unidos y acabe con el bloqueo, ese bloqueo criminal que no tiene que continuar, ese bloqueo que ha sido condenado por las Naciones Unidas en más de 20 años. Así que exigimos y pedimos que acabe el bloqueo, señor Biden. Cuba siempre será socialista. Patria o muerte, venceremos. ¡Suscríbete al canal!